Quienes trabajan su talento y muestran justamente y cuentan historias, nosotros contamos historias a la manera locutoril, como locutoras, las noticias y demás, y hay quienes abordan otras profundidades y cuentan otro tipo de relatos en los escenarios. Vamos ahora a compartir una charla sobre una propuesta cultural en el Domo Nuevo Brote, y se trata de la obra Esas cosas que se dicen y son tan extrañas. Es de Macarena Trigo, parte de la compañía Sí a la Luna, que ya está en línea para contarnos más al respecto. Buenos días, bienvenida Macarena, Ana y Maca, te saludamos de este lado de la ventana andina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicas? Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la atención. Se agradece un montón, gracias. Por favor, nos encanta de miércoles a viernes siempre profundizar ahí, enterarnos más de lleno de qué van los espectáculos del fin de semana. En este caso estamos hablando de una presentación para mañana viernes 27 de enero a las 21.30 horas, que te tiene como protagonista de alguna manera, Macarena, si bien estás muy bien acompañada con Jimena López y Fernando del Género, por esta obra que, ¿te parece empezar por una breve sinopsis sin spoilear nada? Bueno, es una obra con la que estamos trabajando desde 2016, la verdad que la queremos mucho porque fue la primera producción de la compañía. El año pasado viajamos, estuvimos por acá haciendo funciones en San Martín de los Andes y el plan de ese verano era seguir un poquito más hacia el sur, acá, así que bueno, muy felices de estar acá en Pueblo. Y la obra presenta una relación de pareja donde se junta la creación de vínculos sentimentales y la creación de obra. Ella es poeta, él es actor y entonces, bueno, tratan de trabajar juntos y entender al mismo tiempo cuál es su vínculo sentimental y creativo y se van juntos en un viaje al Calafate y bueno, la obra desarrolla lo que pasa en esa estadía en el Calafate y las expectativas están distintas de cada uno de ellos sobre esa convivencia, digamos, sin spoilear mucho. Claro, nos preguntábamos de qué iba la postal, ¿no? Que decía justamente en el flyer de difusión, es una foto muy hermosa del glaciar con unos tonos rosados propios por ahí del atardecer pero que también nos remiten al invierno, una época larga aquí en nuestra zona. No sé si vos venís de San Martín, decías que se habían presentado en este lugar o, bueno, cuál es tu recorrido, ¿no?, en sentido artístico pero también en tu vida personal, cómo es que llegas a la comarca. Bueno, muchos paréntesis, yo soy española hace 18 años que estoy en Argentina somos una compañía de Capital Federal y estamos, la verdad que, bueno, después del 2020 empezamos a trabajar de forma itinerante sobre todo en la provincia de Buenos Aires y moviéndonos todo lo que se puede por el resto del país en la medida en que surgen posibilidades. Ahora estamos acá en Pueblo y después seguimos viaje para Treleo, Gaiman y Puerto Madryn. También vamos a hacer todo ese recorrido, terminando en Carmen de Patagones, lo que es este verano. Estamos viajando con la compañía Rayuela también, que es de Bahía Blanca y además de esta obra tenemos el proyecto del Festival Itinerante de Unipersonales así que está siendo un verano bastante agitado. Sí, vamos a estar ahí en Esquel, en Esquel con la sala de la juntadera en una nueva edición de este festival y, bueno, la verdad que muy contentos con la actividad en el sur y con la recepción tanto de lenguos como de espacios. La verdad que se agradece mucho como poder ofrecer una oferta diferente más allá del paisaje y el turismo, que entiendo que es el punto fuerte de toda esta área que es tan espectacular, ¿no? Claro. Macarena, Ana, te saluda. Estoy viendo alguna de las críticas, realmente la obra tuvo muy buena aceptación y sobre todo medios que quizás son muy críticos con lo que es este tipo de obras han tenido las mejores repercusiones para con ella. Sí, la verdad que fue muy grato para nosotros porque como les decía es la primera obra que hicimos como grupo, como compañía y la estrenamos en pleno macrismo en el 2016 fue como la primera producción del espacio que teníamos, espacio 33 era una sala en Boedo, en Capital Federal que fue, bueno, un bastión de resistencia importante durante esos años y nos acompañó mucho, bueno, eso, el público han pasado cosas muy lindas la obra también viajó mucho, se presentó en Madrid nos ha dado muchas alegrías por eso la seguimos haciendo es una obra muy linda que tiene poesía, música en vivo creo que eso hace que la gente, bueno, disfrute una propuesta agradable y distinta por lo menos ¿Y hay un público post pandemia diferente? No sé si diferente, pero bueno, estamos ahí como había mucha necesidad de volver a las salas que eso sí que se nota, ¿no? como que ahora ya pareciera estamos todos con esta sensación de querer olvidar muy rápido todo lo que vivimos y se agradece mucho la presencia de la gente se agradece mucho la presencia de la gente en las actividades siento que no sé si ganamos o perdimos público en general pero bueno, se está ahí como trabajando mucho para recuperar, ¿no? y creo que para formar nuevos espectadores en todas las provincias y en todo el país porque se ha perdido mucho muchos espacios, muchos trabajos todavía estamos ahí creo que queda un muy largo camino Claro Bueno, a ir pasito a pasito entonces con cada semillita creo que va bien, ¿no? va para adelante y de hecho esta propuesta del nuevo brote mañana va en ese sentido Macarena, ¿querés contarnos por último cómo adquirir las entradas? Sí, se pueden comunicar por redes seguramente vos tenés mejor que yo el teléfono por ahí para comunicarse porque es por redes a través del Instagram o del número de WhatsApp de nuevo brote que estamos muy agradecidos ayer fuimos a conocer la sala y la verdad que es un espacio muy lindo y muy pintoresco así que aprovechen para disfrutarlo ahí Tal cual, siempre decimos lo mismo es muy especial así que es otra oportunidad además con esta obra la esencia da para justamente invita y abriga el espacio está en Los Cipreses entre Huemul y Los Alerces sí, atente ahí la dirección la ingresamos en el Google Maps o ya llegamos por las referencias puelenses y el teléfono lo vamos a compartir ahora Macarena si te parece la característica es 2944 4176 95 esperamos se pueda llamar porque hay vecinos o vecinas que por ahí no cuentan con WhatsApp pero que se puede hacer el llamadito sino también escribirle al número de WhatsApp por el chat habitualmente entonces esa es la manera de reservarse y hacerse la entrada para visitar mañana y dejarse sorprender con esta historia de la cual, bueno Macarena, estamos muy agradecidos por este llamado y estos detalles en Ventana Andina no, por favor un placer y muchísimas gracias a vosotras de nuevo un abrazo otro hasta luego Macarena Trigo es autora de esta obra que se presenta mañana en el Domo Nuevo Brote se llama Esas cosas que se dicen y son tan extrañas Anita destacaba la crítica ¿no? crítica que justamente se llama cuando se revisa el contenido sí y se sugiere que es muy bueno que en el flyer figuran tres pero me puse a investigar y hay muchísimas más y muy buenas críticas me dieron muchas ganas de ir así que mañana 21.30 ¡Gracias! ¡Gracias!